Traders, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, traders, por alguna razón estábamos grabando anteriormente este año la grabación vamos a seguir con la grabación un mercado donde pueden ver en el análisis del primer mercado por hoy estamos hablando una continuación alcista Evidentemente el mercado no lo pudo dar, por el contrario está haciendo una nueva estructura de mínimos más bajos, empezamos a tomar cortos, un primer stop o una pérdida por 5 ticks y luego una ganancia por cerca de 11, 12 ticks aproximadamente estamos buscando, o tenemos una expectativa de continuación bajista, buscando un buen sitio donde entrar un nuevo corto es una aceleración una aceleración bien interesante ahí, ok aquí vamos a esperar la mejor oportunidad para participar esperando una continuación rápida, después de toda esta fuerza que tenemos se puede anticipar una continuación rápida no necesariamente un target extendido por 4 o 5 puntos pero sí un target con una buena relación beneficio justo acá eso es vamos a esperar si desde ahí podemos tener dicha continuación y a ver en qué momento podemos empezar a administrar el riesgo tenemos 5 ticks sobre la mesa esperando una continuación en este caso por lo menos de 2 puntos vamos a ver si podemos tenerlo vamos a ver si podemos tenerlo va a testear ese pivote ahí está en una zona importante vamos a ver si se la puede llevar para tener una continuación ok ahí está ahí tenemos la primera salida ahora vamos a esperar vamos a seguir haciendo el análisis a ver qué más podemos esperar de de este mercado obviamente es un mercado para tomar cortos 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 todo el tiempo esos mercados donde tenemos un poco más de volatilidad podemos ser un poco más participativos son momentos donde se puede bajar el número de contratos pero aumentar el número de participación precisamente en el mercado ahora quisiera estar esperando un un movimiento por la zona de 2008 0.3 2008 25 este trade acá fue por 3.75 un trade que habíamos tomado anteriormente este fue por dos puntos sin mal no recuerdo sí por dos puntos y obviamente el stop que fue 1.25 que es usualmente el stop para mantener la relación beneficio-riesgo quiero ver qué va a pasar por la zona de 2008 0.3 2008 0.3 25 vamos a ver vamos a ver qué pasa cuando el mercado llegue nuevamente a este punto acá si desde acá tiene una continuación bajista o si por el contrario obtiene un retroceso un poco más profundo a estas zonas estas zonas parecen interesantes para buscar participación ahí está intentando nuevamente la continuación bajista vamos a ver no tenemos el mismo movimiento que teníamos en días anteriores o la misma volatilidad la volatilidad ha caído un poco pero sí tenemos obviamente buen movimiento es evidente que tenemos un buen buen movimiento en el análisis de primer mercado lo hablábamos estamos en una zona donde vamos a tener unos buenos movimientos hoy tenemos reporte por parte de la FED y ese reporte va a ser importante tenemos buenos participantes en cada zona de precio como lo pueden ver ahí aún el mercado no ha alcanzado alguna zona importante donde podamos esperar un posible cambio de tendencia ni mucho menos todavía hay mucho rango de movimiento y en estos mercados podemos jugar a tomar trades por movimientos extendidos así como también trades por movimientos cortos dependiendo de la situación y el momento específico en el que participemos precisamente nuestra estrategia se basa en eso tenemos algunos trades en los cuales hay algunos momentos específicos donde podemos tener una relación beneficio-resgo más amplia hay algunos momentos específicos donde buscamos entrar y salir rápidamente pero siempre con la intención de mantenernos rentables ya me interesa buscar participación en la zona 2803 como lo habíamos mencionado anteriormente en este momento el plan sería buscar participar en esta zona por lo menos para llegar a esta zona con una muy buena relación beneficio-riesgo ahí estamos teniendo la aceleración tenemos el precio justo donde queremos participar es una orden límite y es ahí donde queremos participar aquí muy probablemente el mercado va a llenar nuestra orden con un poco de fuerza pero ahí está llegando la zona importante donde esperamos que desde ahí tenga la continuación vamos a esperar en este momento testeado nuevamente vamos a ver dependiendo los próximos movimientos intentaría bajar un tick más pero de momento es el plan ok todavía no nos ha dado permiso de ser un poco más agresivos con la entrada vamos a ver un tick más abajo por intentar ser llenado ya acá en este momento ya el mercado se está deteniendo justo en esta zona vamos a ver si tenemos suerte que el mercado se va pero puede acelerar y ahí puede acelerar vamos a ver igual otro escenario es que el mercado pueda caer volver y ahí sigue nuestra orden y con esas barras parece que se va a ir sin nosotros movimiento fuerte fuerte bastante fuerte vamos a esperar un poco más nuestra orden todavía hay espacio hasta esta zona ven que el plan es hasta esta zona aún hay espacio vamos a ver si de ahí tenemos una continuación y parece que no o un intento un regreso a nuestra orden más bien voy a llegar al área este es el área del que estamos hablando aquí justo acá ahí la premisa la hipótesis se está cumpliendo por alguna reacción vamos a ver si a continuación seguramente hay un intento de ya algunos targets ahí saliendo es posible que tengamos una continuación así que bueno para no ser más extenso este video vamos a dejarlo ahí igual vamos a seguir teniendo muchas oportunidades todavía no hemos llegado a un área relevante nuevamente lo reitero pero bueno queríamos compartir este este corto video de de trading de explicación obviamente de una aproximación al mercado ustedes pueden ver aquí en este momento empezamos a buscar cortos precisamente por un ingreso o estamos esperando que ingresaran vendedores agresivos también a este precio ustedes pueden ver que es casi el mismo precio uno del otro pueden ver que ahí sea casi al mismo nivel era la zona donde estamos esperando los vendedores agresivos luego el mercado rompió con bastante fuerza entramos un poquito agresivos y ahí vamos a tener la continuación así que nada espero que disfruten el video déjenos saber si tienen alguna pregunta y los estaremos actualizando de la sesión de la tarde un abrazo si quieres aprender más sobre trading suscríbete a nuestras redes sociales que están aquí abajo suscríbete de manera gratuita a nuestro curso introductorio que está en la descripción el link y mira nuestros demás videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!